Y si ustedes fueran reinas, ¿serían la reina de qué? ¿De algún producto? Sí, yo sería la reina... ¿Qué frutas cogerías? Si estamos en un reinado, yo me gano la reina de qué? Yo me gano la reina de la más comelona. En verdad, porque no hay reinado de manes, solo hay el de Mr. Colombia. No, hay un man, sí, Mr. Colombia. Pero no hay de frutas de manes. Ah, no. ¿Qué fruta serías? Puede ser de la guanábana. Soy un embajador de la guanábana. Te gusta mucho la guanábana, sí. Uy, madre mía. Chicho sería indiscutiblemente el de Tomate de Árbol. De la mayorista, de la mayorista. Tomate de Árbol, papá. Señor Tomate de Árbol, pero por favor. Ahora, nos pueden mandar la foto de un árbol que es Tomate. Melocotón, Durazno. Sí, Durazno y Melocotón. Ah, ese en lata. Ah, ese es muy bueno. Un almíbar. Cuando nos saca una pelotica ahí, como... Ah, pero por eso es que te des los trigliceríos al... Eso es el más malo que... El rey de una fruta ya... Enlatado. Procesado. Ah, oye, el señor Durazno enlatado. Mr. Durazno enlatado. Qué cuca publicista. No consuman Durazno natural. No consuman Durazno natural.